Enormes grietas provocan cierre en la vía Cali-Buenaventura. En las últimas horas se publicó un vídeo a través de las redes sociales de donde se muestra cómo le aparecen enormes grietas a una vía en Cali entre Lobo Guerrero y Dagua, a la altura del kilómetro 59, lo que obligó a las autoridades a cerrar esta vía de manera definitiva. La administración en cabeza de la alcaldesa Ana María San Clemente Jaramillo informa a toda la opinión pública que la vía que conduce de Dagua-Buenaventura a la altura del kilómetro 59 se encuentra cerrada por afectaciones producidas por la ola invernal, expresó la alcaldía del municipio. Las autoridades alertaron que la vía alterna del corregimiento de Atuncelá que conduce del Lobo Guerrero no es apta para la circulación. Hay dos puentes cuya infraestructura no soportaría un peso. informamos que los vehículos que viajen de Cali a Buenaventura deben tomar la vía alterna de Buga y así evitar el incremento de la emergencia. La vía podría estar cerrada hasta inicios del próximo año. Habitantes de la zona aseguran que las casas están a punto de desplomarse. Hasta el momento se tiene un reporte de aproximadamente 4.000 personas afectadas tras los eventos naturales registrados en las últimas horas, por lo que desde la Alcaldía Distrital de Buenaventura se solicitará a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, entre otras autoridades, adelantar medidas inmediatas que además de las primeras ayudas humanitarias, también permitan mitigar la crisis que hoy viven las familias damnificadas. La hora, bajando a Lobo Guerrero, entre agua y Lobo Guerrero. Había quedó como una especie de sismo y se abrió la tierra aquí. Ya llegando a Lobo, creo que es el kilómetro 2. Bueno, Grupo, con la buena tarde ahí. Cierre total aquí en Lobo Guerrero. Cierre total. No están dejando pasar nada. Mi moto. Cierre total ahí. Paso entre agua y Lobo Guerrero. Ya estoy, está saliendo. Miren esto. Miren esto. Miren esto. Miren esto.